En Honduras, luego de tres jornadas de protestas, paro de servicio de buses y taxis y bloqueos de carreteras en el que los choferes del transporte público piden que se rebaje un dólar con 50 del precio de la gasolina y el diésel para todos los usuarios y se reajusten las tarifas del transporte, solicitudes que no han sido aprobadas por el gobierno de Juan Orlando Hernández, los profesionales del volante aceptaron dialogar con el gobierno y darle un plazo para que se estudie la situación. El gobierno presentó una contrapropuesta y asegura estar dispuesto al diálogo. Que va a haber un parteaguas. Antes había negociaciones que se establecían a escondidas por debajo de la mesa, nadie sabía qué pasaba y hoy el gobierno ha decidido que en los procesos de negociación, también con el sector transporte, nos puedan acompañar representantes de los usuarios que al final de cuentas son aquellos que están recibiendo y los que están pagando por un servicio. Una negociación que sea justa, equilibrada, que permita de un lado sopesar lo que le pasa a los usuarios y del otro sopesar lo que sienten los transportistas. Los transportistas aseguran que presentarán al gobierno estrategias para disminuir el costo de los combustibles con un estudio hecho por especialistas que buscan evitar que los hondureños sigan sufriendo por el aumento del precio de la gasolina, cuyas fluctuaciones provocan aumentos en otros productos y servicios.